En 1999, en el segundo volcán activo más alto del mundo, se hizo un descubrimiento que dejó a los arqueólogos con la boca abierta, que deja en evidencia una mejor visión de la antigua cultura inca, sus costumbres y también el poder de conservación que existe en la naturaleza, superior a cualquier método artificial. Hablamos de los niños del Yuyayaco. A mediados del siglo XX, varias expediciones al volcán Yuyayaco, entre deportivos y exploratorios, dejaron conocer la existencia de ruinas incas a gran altura. Desde ahí, diversas exploraciones y excavaciones fueron realizadas a más de 6.500 metros de altura. Pero en 1998, se pretendió hacer una gran expedición financiada desde Estados Unidos y compuesta por recursos americanos, argentinos y peruanos, sin imaginar lo que estaban a punto de hallar. Fue el 15 de marzo, a más de 6.700 metros de altura, que encuentran tres figurillas de llama en una plataforma ceremonial, dos de concha marina y una de plata, como ofrendas muy cerca de la cima de la montaña. Pero lo que venía después fue lo desconcertante. Medio metro más abajo, se encontró el cuerpo de un niño de 7 años, envuelto en un fardo. Unas horas después, bajo la siguiente estatuilla, se encontró a la doncella de 15 años. Un par de días más de excavación, se encontró a la anilla del rayo, de 6 años de edad. Primeramente, lo que dejó perplejos a los arqueólogos fue el buen estado de las piezas, tanto las telas como los detalles, y el ajuar que acompañaban estas personas ofrenda. A pesar de haber pasado más de 500 años en este inhóspito lugar, textiles, trabajos de espondilus, en metales, en plumas de la selva, en lanas del altiplano, en hojas de coca y maíz, acompañaban a todo esto en hermosos cántaros. Su traslado y posterior tratamiento tuvo diversas complicaciones por la construcción de un ambiente adecuado, que mantuviera el estado de estos hallazgos, como si estuvieran en el mismo lugar donde han estado hace siglos. Sin embargo, ya en un lugar adecuado para su observación, los arqueólogos no lo podían creer, pues los niños parecían estar durmiendo, como si los años no hubieran pasado por ellos. La doncella enterrada a unos metros del niño, tenía un importante tocado de plumas blancas. Su rostro aún conserva algo de pigmento rojo y pequeños fragmentos de hoja de coca en la boca. Tocados de huesos y metal, junto a mantos y adornos de plata, con peinado elaborado por pequeñas trenzas. Al parecer era alguien de alta alcurnia. Finalmente, la niña del rayo bautizada así, porque en algún momento en estos siglos sobre donde estaba enterrada, cayó un rayo, alcanzándola, dañando parte de su cuerpo y su vestimenta. Está adornada por dos trenzas que van desde adelante hacia atrás con el cráneo intencionalmente deformado, como símbolo de belleza y jerarquía. Las tres ofrendas humanas fueron sacrificadas, rodeadas de varios elementos de calidad y jerarquía, 46 en total, en un ritual ceremonial el cual llaman Capacocha o Capacucha, una especie de realización de una obligación ritual de máxima importancia y esplendor. Los sacrificios realizados en alturas de 5.000 metros fueron profanados anteriormente en todos estos años, vendidos como piezas arqueológicas sin el debido tratamiento, a diferencia de estos que se encontraban a una altura extrema que fueron recuperados exitosamente sin daños. Aunque en la actualidad hay controversia por parte de las comunidades que dicen que violan la tumba de sus ancestros y faltan el respeto a una antigua cultura indígena, lo cierto es que su queja es más por no obtener beneficios por parte del gobierno, beneficio que van a los museos donde son exhibidos las tres momias cobrando entradas que ellos no perciben. Como se puede apreciar al parecer, estas son las momias mejor conservadas del mundo, por un fenómeno llamado liofilización, el cual sublima el agua en este caso, el agua del cuerpo pasando de un estado sólido al gaseoso, evitando el estado líquido y preservando la estructura molecular de un modo natural. ¿Y tú, te enteraste antes de este increíble hallazgo? Gracias. 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 Gracias.